¿Qué es el plan de retiros voluntarios en el que quieren hacer que 400 personas se vayan antes de los medios públicos? No es mi sindicato, no son los compañeros del CIPREBA, sino otros sindicatos que actúan en la radio y que siempre han estado enfrentados a nosotros y que siempre quisieron que nos despidan, no van a reclamar por sus representados, no van a levantar la voz ni por refrigerio, ni por ropa de trabajo, ni por las horas extras que se van a caer, ni por los despidos que se van a venir. Y si los compañeros que están en planta permanente no entienden eso, se están equivocando porque lo que viene es un ajuste mucho más feroz al que se dio hasta ahora. Tristan Mauer le dejó a Lombardi la mesa servida para jugar el juego que el macrimon mejor juega que es achicar el Estado y despedir trabajadores. Tenemos que ver la perversidad, la perversidad con que se manejan estos tipos, la hijaputés, porque no hay otra palabra, la hijaputés con que lo hacen a fin de año. Cuando todos quisiéramos estar con nuestra familia celebrando y festejando un año nuevo, miles de compañeros en todo el país estuvieron en la incertidumbre de no saber si este martes iban a tener o no su trabajo, su fuente de trabajo, su fuente de trabajo para llevar el pan a su casa, a sus hijos. Y fue tanta la perversidad y el cinismo, porque si hay algo que lo caracteriza a este gobierno y a estos funcionarios es el cinismo, de decir una cosa y después de hacer otra, es que ni siquiera tuvieron la cara, ni siquiera tuvieron los huevos para decírselo de frente a cada uno de los compañeros. Tuvieron que poner fuerza de seguridad. Tuvieron que enterarse los compañeros con un aparatito en el cual cuando ponían su huella se enteraban si estaban despedidos o no, porque les negaba el ingreso.